¡Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis! Para dejar muy claro que necesita fichajes con el reto de dar un paso adelante en Europa Asumiendo que se han de cerrar bajas Ya he hablado con algunos y saben lo que hay Y ojo que Real Madrid está haciendo las cosas muy bien Aunque obviamente no ha querido hablar ni de Goulet ni de Mbappé Pues bien, este es el tema que vamos a tratar hoy Como dijo nuestro Xavi, pues es fundamental vender para poder fichar Y sobre todo, para que el señor Tebas nos deje inscribir a jugadores que ya están fichados Por ejemplo, como Ilkay Gundogan, Inigo Martínez y lo que van a venir Por suerte o por desgracia, pues clubes como el nuestro Pues para fichar tiene que vender Y sabemos que vender hoy en día no es fácil, no es fácil para nadie Ni para el Barça, ni para el Madrid Incluso los equipos de los petrodólares, como el PSG, como otros clubes, pues les cuesta vender Les cuesta vender Hoy en día, vender un jugador y ganarle dinero es muy complicado Mucho más complicado que fichar Porque fichar, si tienes dinero es lo más fácil del mundo Llamas al representante, negociamos, tal, cuánto pides, 30, no, 25, no, 20, pues toma, 28 Y ya tienes al jugador Pero vender es muy complicado Y más con la situación del Barcelona Que todos los equipos de Europa Saben que el Barça Necesita vender Y le hace falta vender Por el tema del fair play Y obviamente, pues A cualquier jugador Que el Barça lo quiere vender Pues a ese equipo que supuestamente Está interesado en comprarnos algún jugador Pues en vez, por ejemplo, de ofrecernos 20 millones o 30 Pues nos va a ofrecer 10 o 8 Y el Barça tiene que negociar Y ahí viene el trabajo De la dirección deportiva Ahí Donde está el trabajo de Mateo Aleimain Que por cierto, lo está haciendo De manera extraordinaria Ahí viene El que sabe negociar Y sacar un buen negocio Para nuestro querido Barcelona Xavi insistió hoy Que para poder competir en Europa Hay que fichar y vender Las dos cosas Xavi dejó claro que el Barça No puede hacer otro ridículo Para nada Ya no está permitido Otro ridículo en Europa del Barça Es más La porta Ya avisó a Xavi No quiero otro ridículo en Europa Estoy dejando la piel Me estoy rompiendo el ano Estoy rompiendo el ano Junto con Aleimain Y toda la dirección deportiva Para hacer un equipo competitivo Pero no quiero otro ridículo Xavi Se lo dijo así A la cara No quiero otro ridículo en Europa Hace falta un lateral derecho Un pivote Otro delantero Aparte de Vito Roque Porque Vito Roque Todavía no sabemos Si vamos a poder inscribirlo En este mes O en este verano O tenemos que esperar Hasta enero O el próximo verano incluso Con el chaval No hay ningún problema Este no es otro Ardaguler Que va por el dinero Vito Roque ya sabe Que es un cule de pura cepa Que ama este escudo Que ha dicho a su padre Que el Barça o nada Y con él no hay ningún problema O sea Con él Simplemente el tema De que si vamos a poder Inscribirlo o no Y aparte Xavi Que si hay salidas Que va a haber salidas Si va por ejemplo Si sale de Rafinha Pues Hay que fichar A otro extremo de nivel Y en eso está la directiva O sea que La dirección deportiva Está full A tope Por suerte Hay varios clubes Que están interesados En comprar A varios jugadores nuestros Clubes europeos Y también de Arabia Saudí Sabemos que Arabia Ha revolucionado el mercado Va a revolucionar el fútbol De eso no hay duda Tiene dinero para hacerlo Y quieren A varios jugadores nuestros Muchos equipos De Arabia Saudí Quieren fichar A varios jugadores nuestros Lo que pasa que Nosotros escuchamos A Arabia Vamos Que son tontos Y van a soltar el dinero No, no, no Para nada De tontos nada Ni un pelo Tienen dinero Pero regatean O sea Para que Te hagan una buena compra De Arabia Tienes que sudar Y en eso también Está Está la directiva Atención a esta noticia Bomba de última hora Una fuente paresina Muy importante Y cercana al PSG Acaba de informar Que Luis Enrique Quiere fichar A dos jugadores Del Barça En este mismo mes De julio Se trata de nada más Y nada menos Atención Que de Ferran Torres Y Sergi Roberto La misma fuente asegura Que Lucho ya ha hablado Con Alcalaifi Y el presidente del PSG Pues no ha puesto Ninguna pega Le ha dado Vamos El ok De que van a Hacer una oferta En los próximos días Por estos dos jugadores Que todavía pertenecen Al Barça Que son Farrán Torres Y Sergi Roberto Sabemos de sobra Que Luis Enrique Le gusta muchísimo Farrán Y también Sergi Roberto Que fue él Quien lo Lo utilizó Como lateral O sea Fue Lucho Quien ha utilizado Por primera vez A Sergi Roberto Como lateral No puedo hablar De cifras Porque no tengo los datos Simplemente Puedo confirmar Que la oferta Que va a presentar El PSG Los próximos días Por estos dos jugadores Es bastante buena Obviamente Esto nos va a venir Como agua de mayo Por el tema Del fair play Para inscribir jugadores Para poder fichar Etcétera Porque como dijo Xavi hoy El Barça No se puede permitir Otro ridículo En Europa Este año Vamos a ir A por todas En Europa Vamos a ir A por todas Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Yo ¡Gracias!